No me dejes cambiar Por caminos que no me lleven hacia ti No me dejes hacer cosas que no fui hecho para hacer No me dejes decir palabras que no sean para agradarte a ti No me dejes olvidar que si vivo es por ti Quiero vivir para ti Que mi vida sea una ofrenda agradable en tu altar Te quiero dar todo de mi Derramar mi corazón en alabanza en tu altar No me dejes caminar Por caminos que no me lleven hacia ti No me dejes hacer cosas que no fui hecha para hacer No me dejes decir palabras que no sean para agradarte a ti No me dejes olvidar que si vivo es por ti Quiero vivir para ti Que mi vida sea una ofrenda agradable en tu altar Te quiero dar todo de mi Derramar mi corazón en alabanza en tu altar Que mi vida sea una ofrenda agradable en tu altar Y yo quiero vivir para ti Que mi vida sea una ofrenda agradable en tu altar Y yo quiero vivir para ti Que mi vida sea una ofrenda Que mi vida sea una ofrenda En tu altar Quiero vivir para ti Que mi vida sea una ofrenda agradable en tu altar, te quiero dar todo de mí, derramar en mi corazón una alabanza en tu altar, quiero vivir para ti, que mi vida sea una ofrenda agradable en tu altar, te quiero dar todo de mí, derramar en mi corazón una alabanza en tu altar.